¡Mucho cariño para mi comadre Raúl Olquén, para mi comadre Karina Mesa Ayala, para mi amigo presente en su llantaco, en mi tierra donde nací! ¡Mucho cariño para mi comadre! ¡Mucho cariño para mi comadre Raúl Olquén, para mi comadre Raúl Olquén, para mi comadre Raúl Olquén, ¡Mucho cariño para mi comadre Raúl Olquén, 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos su apoyo, y esperamos que disfruten de todo lo que tenemos para ofrecer. Nos vemos en el canal.